Nosotros somos miembros de la federación de parceleros y productores de Proyecto Aguayo y parceleros, tenemos una problemática, nosotros acabamos de apresar unos delincuentes en flagrantes delitos Se nos están robando los plátanos, las ullamas, todo lo que se llama productos agrícolas Porque ya usted puede ver, es difícil esperar un año para ver un racimo plátano Entonces estos ladrones viven acechando a uno Entonces estas personas que están aquí, mirenle los rostros, es porque no quieren fracasar Nosotros lo apresamos, llamamos a la policía y ya están puestos a la disposición de la justicia Nosotros lo que queremos es que ojalá la justicia le pueda aplicar todo el peso de la ley Porque nosotros, de lo contrario, nosotros vamos a trabajar con nuestra propia mano Porque es demasiado dinero que hemos invertido en nuestro trabajo Y ojalá puedan darle calles a esa gente Porque nosotros somos una federación y un sector de personas, gente laboriosa y trabajadora Y nosotros queremos la paz y la tranquilidad, por eso lo traemos aquí Y no le pusimos un dedo para que después nos digan que se maltrató Ahora, si lo volvemos, si a los próximos que sigan y lo volvemos a agarrar a los demás Entonces estaremos actuando con nuestras propias manos si la justicia no actúa